Hola, soy Pedro Echeverría, corredor del Sport HG AML y vengo de correr los picos de Europa y del Apuco Extrem. La travesera de este año ha habido calor, ha habido frío en las montañas y un poco dura, se ha caracterizado por los abandonos, mucho abandono y al final, de estar en media carrera un poco atrasado, al final termine de cuarto y contento con el resultado. El Peñarada nunca lo ha hecho. Espero dura, rápida, porque es un campeonato de España y bueno, haremos lo que se pueda con el calor, que no estamos acostumbrados a ello y a ver qué tal se nos da. Al principio pues hay un tramo técnico, cuando llegamos a las claves frías ya empieza lo duro, hasta ahí hay que ir un poco controlando y luego allí empezaremos con el puerto del reventón, que es lo que todo el mundo tiene miedo o lo que se oye por ahí por lo menos y bueno, nos estocmaremos con tranquilidad, ir a nuestro ritmo y a que salga todo bien. Bueno, trabajar, tengo un trabajo de mecánico, o sea, de producción y luego pues a entrenar, o sea, salgo de trabajar, entreno, hago mis horitas y luego pues a la familia, ahí hay que darle todo un poco. Clave, cuando ya has pasado más de la mitad de la carrera, para mí, hasta la mitad de la carrera, si vas bien, puedes seguir, pero si vas flojeando ya, te cuesta terminar y lo sufres mucho. Yo quiero reservarme hasta la mitad y luego darlo, o sea, lo que sea de noche, ir en grupillo y luego pues afrontarlo lo mejor que se pueda. Hombre, ahí, no sé aquí cómo será, pero ahí, en todos los tramos de montaña, en todas las ramplas duras, ahí hay gente, hay gente que te anima, que te empuja y solo hay que ver en un tramo de Aisgorri cómo es la gente, o sea, se volca por una carrera, por la carrera y animarte. Mi meta este año va a ser terminar lo mejor posible el Peñalara y a ver si podemos ser campeones de Euskadi dentro de 15 días. Voy a correr las dos grandes del Goyerri, que será el campeonato de Euskadi y es la pequeña de las Eumillac de Beasain. Hombre, ahí en Euskadi soy conocido, entonces te anima cualquiera, hasta el que no te conoces, no lo conoces, pues te está animando por el hombre y bueno, eso te hace más llevadero también. Gracias por ver el video.